Muy buenas, vamos a ver una técnica para guardar información para memorizarla cuando tenemos que buscar palabras en el diccionario. Es un poco tedioso cuando nos dejan tareas donde tenemos que memorizar el significado de 25, 50 o 100 términos. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a utilizar una caja donde le vamos a poner tres apartados. Vamos a poner el apartado sin memorizar, casi memorizadas y memorizadas. Tomamos la palabra, la escribimos en un papelito, puede ser un papelito pequeñito, algo como esto y ahora voy a utilizar este ejemplo de este tamaño para que ustedes puedan verlo. Supongamos que la palabra memorizar es subrepticio, entonces ponemos la palabra en el centro del papel, vamos al diccionario, en la parte de atrás del papel ponemos el significado, que se hace o toma ocultamente o a escondidas. Inmediatamente hacemos un par de oraciones utilizando el significado de la palabra. Ejemplo, el dinero fue sustraído en forma subrepticia, que es subrepticio que se hace o toma ocultamente o a escondidas. Hacemos una oración y luego hacemos otra. Juan escuchaba la conversación en forma subrepticia. Una vez que hacemos una o dos oraciones utilizando la palabra a memorizar y su significado, ahora lo que hacemos es una mnemotécnica. Cerramos los ojos y ahora vemos donde el dinero es sustraído en forma subrepticia y hacemos todas las imágenes bien grande, loco, chistoso, ridículo y vemos también en otra imaginación donde Juan escuchaba la conversación en forma subrepticia. Una vez que hacemos un par de imágenes grandes con mucho brillo y color, las ponemos donde dice casi memorizadas. Un día después o dos días después, vamos, tomamos la tarjetita o el papel y ponemos, vemos la palabra subrepticio, le damos vuelta, que se hace o toma ocultamente o a escondidas. Reconstruimos la imaginación, el dinero fue sustraído en forma subrepticia y reconstruimos la otra imagen y las guardamos donde dice memorizadas. Podríamos hacer uno o dos repasos. De esta manera estamos trabajando con el sistema natural de memorización del cerebro sin necesidad de estar repitiendo en voz alta y repitiendo en voz alta y fastidiándonos de una manera cansada y aburrida a la hora de estudiar. Todo lo mejor para ustedes.